¡Muchísimas bendiciones mis hermanos! Hoy me toca a mí, ustedes vieron la pelea que hice para los sorteos y me tocó primera de vuelta, acá estamos, firmes en la fe. Bien, vamos a compartir una palabra que se encuentra en Juan capítulo 20, vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20, ¿ok? Dice así, Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Fíjate que ya empezamos a ver un paralelismo entre hoy, las puertas bien cerradas por temor. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paseo con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado y esos se cenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Sabes qué? Encuentro una palabra en esto, más allá de que fue escrito hace dos mil años. Encuentro algo muy textual para nosotros en este tiempo. Dice la palabra del Señor que Jesús había muerto, resucitado, pero los discípulos aún no lo sabían. Entre ellos había luchas, entre algunos que creían que todo lo que habían creído hasta el momento era mentira, era una ficción, que Jesús les había engañado. Otros creían que era una buena persona, fue un buen maestro, pero nada más. Entre ellos había este tipo de discusiones y por sobre todas las cosas había dos cosas que quizás están hoy en nuestros hogares. Uno, temor y dos, tristeza. Dice la palabra de Dios que ellos estaban encerrados por temor. Y este tiempo quizás no ocurre en tu casa porque sos hijo de Dios y seguramente confías en que así como en la antigüedad los dinteles de las puertas estaban pintados con la sangre del cordero y nada entraba a sus hogares. Hoy estamos cubiertos con la sangre de Cristo y nada entra a nuestros hogares. Pero quizás en nuestro entorno quizás hay un temor no tanto por nuestra salud, aunque quizás ese temor llegó a tu vida. Quizás hay temor por cómo va a seguir tu futuro, temor a qué va a ocurrir con tu trabajo, temor a qué está pasando en tu familia, no sé qué temores, pero que estás encerrado quizás como los discípulos, encerrados en temor. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban tristes, estaban angustiados, estaban desanimados, estaban decaídos. Quizás ese tipo de emociones también llegó a tu hogar, llegó a tu casa. Quizás en el inicio no, estábamos así como súper felices y ahora te diste cuenta de que estamos tristes, hemos perdido la sonrisa, no sabemos por qué, pero nos sentimos como abatidos, sofocados. El encierro también, así como los discípulos, generó pleitos entre ellos, generó pleitos en tu hogar. Las cosas se volvieron ya, no tienen tantos tonos de color, sino ya se volvió toda la vida bastante gris. Y esto es algo que le ocurría a los discípulos. O sea, lo primero, estaban encerrados, quizás es algo que estaba ocurriendo. Segundo, dudaban de si era verdad esto que Jesús era real. Así como quizás nosotros pudimos haber dudado este tiempo de si sus promesas, si sus palabras, si nuestra fe. ¿Por qué si sigo a Dios tiene que ocurrirme esto? ¿Por qué si voy a la iglesia entonces ocurren estas cosas? ¿Por qué si la iglesia es tan poderosa este tiempo las puertas están cerradas? No sé qué tipo de discusiones ha habido en tu mente o ha habido en tu familia. Quizás habrán habido este tipo de ya claudicar de la fe. ¿Será que está bien seguir a Jesús? ¿Está bien en lo que vine creyendo todo este tiempo? Quizás estaba lleno de temor, ¿no? Como estos discípulos de qué me va a ocurrir, qué le va a pasar a mi familia, qué va a ocurrir con los nuestros. ¿Qué depara el futuro? ¿Cómo sigue este año? ¿Cómo viene el que viene? ¿Llegamos a fin de año? ¿Qué va a ocurrir en el país? O quizás tenías este tercer sentimiento que tenían los discípulos, que era tristeza. Estaban angustiados, estaban deprimidos. O quizás me decís, ah, yo tengo a los tres juntos, soy una combinación de las tres. Estoy poniendo en duda mi fe, estoy teniendo mucho temor en el futuro y hace tiempo estoy peleando con la tristeza, quizás hasta con la depresión en mi vida. Y en esto quiero darte la clave, que no encuentro otra clave más la clave bíblica. Dice la palabra del Señor que Jesús se les presentó. Y que al momento en el cual Jesús dijo la paz sea con ustedes, automáticamente, fíjate que dice, ellos se llenaron de alegría cuando vieron a Jesús. Al ver a Jesús, la tristeza se volvió alegría. Al ver a Jesús, ese miedo se volvió fortaleza, se volvió coraje, se volvió ahí voluntad. Y todas esas dudas se disiparon porque estaban viendo a Jesús. Reafirmaron su fe, reafirmaron en quién creían. Si quizás todo este tipo de cosas notaste que están en tu familia, que están en tu vida, no quiero decir que es porque Jesús no está presente, porque Jesús es Emanuel, pero quizás este es tiempo de pedirle a Jesús, Jesús necesitamos verte con mi familia. Necesitamos que te hagas más presente que nunca en nuestra casa. Necesitamos experimentarte. Quizás es un buen momento para volver, no importa los años que tengas de iglesia. Ey, hice esta oración ayer cuando estaba armando el devocional. Jesús, necesito volver a tener un encuentro con vos. Porque si me vuelvo a encontrar con vos, por más de que como los discípulos caminé años de tu mano, serví, ministré, hice cosas en tu nombre, pero necesito volver a verte en este tiempo. Si vuelves a tener un encuentro con vos, si vuelves a hacerte presente, si vuelves a hacerte visible en mi vida, entonces todo temor se va a ir. Entonces mi tristeza se va a volver alegría. Entonces todas mis dudas van a disiparse y voy a volver a reafirmar mi fe. Si estas cosas están ocurriendo en tu vida, así como quizás, no sé si viste el devocional pasado, pero Mati compartió esto. Él dijo al mar, calla, enmudece. En su autoridad puede calmar todas circunstancias. Cuanto más cuando Él está presente. Él en esta circunstancia no le dijo al mar, calla, enmudece. Le dijo a las personas, paz sea con vosotros. Pero quizás Él necesita hablar esas palabras a nuestros corazones. Paz sea a nosotros. Paz sea a nosotros. Este es el tiempo de hacer ese tipo de oración que parece simple, pero es súper poderosa. Jesús, quiero tener un nuevo encuentro con vos. Jesús, necesitamos verte en medio de mi familia. Jesús, necesitamos volver a oír tu voz. Entonces todo temor se va a disipar. Toda incerteza con respecto a nuestra fe va a escaparse. Y toda tristeza se va a transformar en alegría. Anhelo que esta palabra te bendiga. Y anhelo que después de ver este devocional, corras a la presencia de Jesús y puedas decirle, Jesús, hoy necesito volver a tener un encuentro con vos. Te bendigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!